Dios les bendiga hermanos en esta noche Tome asiente un momentito por favor, sé que ha estado de pie Y quiero aprovechar mientras usted se relaja un poquitito Saludar a las personas que están acá quizás por primera vez Dios les bendiga grandemente Este es el mejor lugar hermano donde podemos estar Mejor es un día en sus atrios hermanos que mil años fuera de ellos Mejor es un momento acá hermano que estar tanto tiempo allá afuera sin hacer absolutamente nada Y lo peor es que allá afuera hermano nada bueno nos espera Así que mejor esté en la casa del Señor hermano Mejor estar aquí adorando y bendiciendo el nombre de Dios Y entrará el Rey de Gloria decía esa palabra bíblica que leíamos Y es que hermano en esta noche aquí va a entrar Jesucristo amén Porque vienen nuestros corazones y su palabra dice Que donde dos o tres se congregan en su nombre Ahí promete Él estar en medio, aleluya Y es por eso hermano que damos alabanza al Señor Por eso damos cántico al Todopoderoso Jesucristo Porque Él es el Todopoderoso, ¿cuántos lo creen? Él es el Poderoso de Israel hermano Él es ese Dios hermano que nos hace más que dictadores de Pablo Carlos ¿Verdad que es cierto hermano Carlos? Nos gozamos en el Señor Y es por eso que damos alabanza a ese Dios Poderoso Y nunca nos vamos a cansar hermano Porque ¿sabe qué? Llegará el día en el cual nosotros podamos dar la presencia del Señor Y nos vamos a unir a ese coro de ángeles hermano Y vamos a cantar al Señor allá todo el tiempo Y declararemos que Él es santo Y tres veces santo usted lo cree en esta hora Así que póngase de pie hermano Y vamos a adorar al nombre del Señor Saludo a toda la gente que está ahí conectada en este momento Dios le bendiga cualquier parte del mundo donde se encuentre Que la paz de Dios llegue a su vida Y sobre todas las cosas hermano Que siempre esté Dios a nuestro lado Porque si Dios con nosotros dice su palabra ¿Quién contra nosotros? Aleluya ¿Cuánto creen que Él es el Poderoso de Israel? ¿Cuánto creen por este lado que Él es el Poderoso de Israel hermano? ¿Qué le parece si lo cantamos esta noche? Olvidémoslo de los frijoles hermano Olvidémoslo de lo que hemos dejado en la casa Olvidémoslo de todo hermano Y vamos a cantar al Señor con libertad Aleluya Porque donde esté el Espíritu de Dios ahí hay libertad Aleluya Y de noche cantaremos Celebrando su poder Oh dígalo Con alegría Él viene a esta iglesia Aleluya Como el que va con la flauta Al monte de Jehová Celebrando Celebrando su poder Hay algo que podemos decir Conférmalo Y es que nada es imposible para Dios Si hemos llegado enfermos a este lugar no importa Pero declarlo así Y los ojos de los ciegos Se abrirán y ellos verán Los oídos Los oídos de los sordos Oirán El cojo salta Aleluya Con el arpa danza La lengua de los mudos Cantará Aleluya 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 Ha traído sus palmas Ustedes para el Señor Aleluya Aleluya Él es bueno Aleluya Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz no oída nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Porque si el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz no oída nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón Como el que va con la pauta al monte de Jehová Celebraremos su poder porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz lo oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel porque es el poderoso de Israel Aleluya, el poderoso de Israel Su voz lo oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán Los oídos de los sordos oirán El poco saltará con el palantará La lengua de los judos cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Aleluya, su voz lo oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Quien es el poderoso de Israel El poderoso de Israel ¿Qué le parece si lo dice? Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche celebrando su poder con alegría de Israel Díganlo así Con la flauta al monte de Israel Celebraremos Porque es el poderoso de Israel Aleluya, el poderoso de Israel Su voz lo oirá, su voz lo oirá Su voz lo oirá, nadie lo detendrá Al poderoso, ¿qué le parece si lo dice? Y los ojos lo oirá, el poderoso de Israel Y los ojos de los sordos Mi corazón está dispuesto, oh Señor 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 mi corazón está dispuesto oh Señor cantaré a Jehová con todo mi corazón solo a ti te alabaré oh mi Señor oh mi Señor el gozo de mi vida el gozo de mi vida eres tú Jesús Él es el gozo de nuestra salvación Él es el todo poderoso ahora díganos yo canto aleluya porque eres mi rey yo canto yo canto aleluya porque eres mi rey el gozo de mi vida el gozo de mi vida eres tú Jesús el gozo de mi vida eres tú yo canto aleluya porque eres mi rey yo canto aleluya hay muchas formas hay muchas formas de alabar tu nombre y de saltarte pero ahora lo hay aleluya hay muchas formas de alabar tu nombre puse a esos banderas para adorar a Dios hay muchas formas de alabar tu nombre y de alabar tu nombre remolineando 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 alabaré a Jehová remolineando 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 vestido real así es Jehová que exalta al pequeño por causa de él yo me haré madrid por causa de él yo me haré madrid aleluya aleluya no nos amó dígalo hay muchas formas pero ahora hay muchas formas hay muchas formas de alabar tu nombre y de saltarte hay muchas formas pero ahora remolineando 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 alabaré a Jehová remolineando remolineando por causa de él yo me haré más vil por causa de él yo me haré más vil saco mi vida saco mi vida de él a donde mato de Luis Corona así es Jehová así es Jehová que exalta al pequeño por causa de él yo me haré más vil por causa de él aleluya la 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 Salve la presencia del Señor y el pueblo se regocijara Porque la vida andaba conforme al corazón de Jehová Porque la vida andaba conforme al corazón de Jehová Saúl mató a mi vida, vida subió en mí y el pueblo se regocijara Saúl mató a mi vida, vida subió en mí y el pueblo se regocijara Porque la vida andaba conforme al corazón de Jehová Porque la vida andaba conforme al corazón de Jehová Saúl mató a mi vida, vida subió en mí y el pueblo se regocijara Aleluya Saúl mató a mi vida, vida subió en mí y el pueblo se regocijara Porque la vida andaba conforme al corazón de Jehová Porque la vida andaba conforme al corazón de Jehová Destruiremos fortalezas en el nombre, en el nombre del Señor Si quieres tú, te tienes el poder, solamente tienes que alabarle a Él Destruiremos fortalezas en el nombre, en el nombre del Señor Si quieres tú, te tienes el poder, solamente tienes que alabarle a Él Destruiremos fortalezas en el nombre, en el nombre del Señor Si quieres tú, te tienes el poder, solamente tienes que alabarle a Él Toma tu instrumento, toma tu armamento, que es poderoso en Dios Toma tu instrumento, toma tu armamento, queremos el poder Tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder de Dios Tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder de Dios Los enemigos de Jehová son venidos por la vida Sus adversarios también Son como el capón Usted lo cree, hermano Los queridos de Jehová Son queridos por vanidad Sus adversarios también Son como el capón Jehová Es el Señor Jehová es Jehová Él es el vencedor Jehová Es el Señor De los dioses De capito al capón Yo te lo dijiste Botándole las dos manos Corre en un patrón A vergonzó A vergonzó Y a todas sus profetas Oh, qué victoria Pá grande la que Dios dio Así es De Jehová De Jehová 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 Es el Señor Los enemigos Los enemigos de Jehová Son queridos por vanidad Sus adversarios también Son como el capón Son como el capón Los enemigos de Jehová Oh, Dios, gracias Porque lo guarda Los libros del mal Dios Sus adversarios también Son como el capón ¿Por qué? Porque Jehová Es el vencedor Jehová Jehová Es el vencedor Jehová Es el Dios De los dios De los dioses Camino a la voz Dios de los dioses Cortándole Cortándole las dos manos Los relojaban A vergonzaban A vergonzaban Y a todas sus profetas O bien, hermanos Que victorias Juegan de las victorias Que Jehová Los dios Jehová 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 Es el Amén Jehová 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 Aleluya Que le parece Si le da palmas A ese Dios poderoso Oh Aquí está el poderoso De Israel Aleluya Ha venido enfermo Ha venido cansado Ha venido batido Dios está aquí Para sanar Dios está aquí Para restaurar su vida Oh mi hermano Que bueno es Dios Aleluya Él es bueno Y para siempre Su misericordia ¿Cuántos creen Que aquí está La presencia De Dios En este lugar Oh mi hermano Yo siento Que aquí está Dios Y va a obrar Esta noche En su vida Bendito el nombre Del Señor Cuántos pueden creer Con fe Que nada es imposible Para ese Dios Poderoso Aleluya Poderoso es Dios Creemos Dios Que el cielo En esta hora Entrar a su presencia Señor amado Voy a suplicarle Que cierre sus ojos En esta hora Ahí en su casita Donde quiera Que se encuentre Vamos a declarar Con este cántico Dame de beber Señor Jesús Creyendo que En sus ríos De agua viva Vendrán del cielo Y descenderán Sobre nosotros Él puede saciar Más también Quiero estar En tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dime de beber De tu mano Dime de beber Dime de beber De tu mano Dime de beber Dime de beber Dime de beber Dime de beber Quiero estar en tu presencia Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito adorar Dime de beber Dime de beber Dime de beber Dime de beber Oh bendito Oh bendito a su nombre Dios en esta noche Damos a usted A la balsa Dios Damos a la oración Dios del cielo Desciende Sobre nuestra vida Padre Santo Llena Padre Nuestro ser Señor De tu presencia Gracias Señor Gracias Señor Necesito adorar Oh bendito En nombre de Dios Aleluya Gracias Señor Jesús En esta hora Padre Que le parece Si le da palmas Al Señor En esta hora Hermano Que le tinga De la balsa Como lo da Alejántico a Dios Si Él los ama Tanto hermanos Aleluya Quiero llenar Tu trono de amor Quiero llenar Quiero llenar Quiero llenar Quiero llenar Portare tu presencia Y en esta hora De la balsa De la balsa Quiero llenar Quiero llenar mostrado en tu presencia y proclamante, Señor. Y quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, mostrado en tu presencia y proclamar. ¿Qué le parece, hermano, si lo levantamos más fuerte y lo decimos en esta hora? ¡Aleluya! Y quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, mostrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Y quiero llenar tu trono de adoración, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, mostrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Señor, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, mostrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, mostrado en tu presencia y proclamarte, Quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, mostrado en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Oh, Dios del cielo, gracias, Padre. Venimos ante ti, Señor, Jesús, en esta hora, Señor del cielo. Vengo a ti, Señor, con mi corazón rendido, Padre Santo. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuevame, Por la gracia que encontré en ti. No te creerá, ya me cagará, en mí. No te creeré, ya me cagará, en mí. Eres bueno, Sancho. Córeme, cómame, cómame, cerca que no estás. Y al esperar nuevas fuerzas, oh, sí, Señor, te entre y me levantaré como las aguilas por el poder de tu amor. Pero quiero ver cara a cara hoy. Señor, no sé así, más de ti en mí. Ahora díganlo así, prepárate, Señor, para hacer tu voluntad. Preparame, Señor, para hacer tu voluntad. Viviendo cada día por el poder de tu amor. Tómame, con tu amor rodejame. Tómame, cerca que no estás. Y al esperar nuevas fuerzas, oh, sí, me levantaré como las aguilas por el poder de tu amor. ¿Qué le parece, hermano, si lo declaro esta noche? ¡Cúbreme! Y con... Con tu amor rodejame. ¡Tómame, cerca que no estás. Y ya me esperas Nuevas pensaciones Y me levantaré Con la sanidad Por el poder de tu amor Cómeme Con todo lo déjame Cómeme Cómeme Oh, gracias Dios Y al estrés Oh, nuevas fuerzas como la del búfalo Tendremos Ahí nos levantaremos Y alzaremos vuelos como las águilas Aleluya Oh, gracias Señor Como las águilas Por el poder de tu amor Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor ¿Qué le parece si le da palmas a Dios? Aleluya Llegará ese día hermano En que ya no habrá más llanto Ni más dolor Ahí hermano Alzaremos vuelos como las águilas Nos encontraremos con Cristo En las nubes Aleluya ¿Usted lo cree esta noche? Oh, denle palmas al Cordero de Dios Si lo puede hacer En esta hora aquí está Dios Aleluya Él está aquí para sanar Él está aquí para libertar Aleluya Bendito el nombre de Dios Poderoso Es el Dios que los ama Ese Dios poderoso Que los ama hermano Ese que murió en la cruz del Calvario Ese Dios poderoso Venimos a exaltar Aleluya Y a Él sea la gloria y la honra Hermano en esta hora Toma